Es necesario recalcar ciertas condiciones que se necesitan tener en una organización para poder dar resultados efectivos. Esto es importante explicarlo para que ahorita en tu autodiagnóstico o en tu autoevaluación no vayas a entrar en un proceso de crisis si ves que hay ciertos indicadores que no estás cumpliendo. Esta gráfica nos va a permitir identificar dichas condiciones. Es primordial que primero la persona sepa, sepa qué es lo que tiene que hacer, que viene en la descripción de puestos. Cómo hacerlo sería que la organización te otorgara capacitación, que tú demostraras tu competencia, que hubiera los procedimientos y que también hubiera compañeros, colegas de trabajo con quien tú puedas aplicar esa competencia que tienes. Pero también es importante recalcar que la organización debe de querer, es decir, tu jefe, el ambiente, la cultura organizacional, el sistema de remuneración, las políticas de la institución en sí. Todo lo que rodea a la organización debe promover que las personas que saben puedan dar resultados. Y finalmente también se debe de proveer de tecnología, de información entre las áreas para que tú puedas dar estos resultados. Esto es importante para que en este autodiagnóstico que te hagas, visualices qué cosas sí están en tu poder y qué cosas no están en tu poder. Ejemplo, si no cuentas tú con la tecnología que te permite dar un mejor resultado, pues eso no está en tus manos. Y tú lo visualices más bien como un área de oportunidad, pero para la organización, no tanto para ti.